Hola a todos gente, otra vez nos vemos aquí en un nuevo vídeo en Visarma TV. Antes de empezar con lo que nos traemos entre manos, que es un poco la opinión de lo que ha sido este pasado de 3, en el que voy a hablaros un poco de lo que ha sido el tema de Microsoft con su Xbox One, el tema de Sony con su PlayStation 4 y de algunos otros juegos que a mí me interesan, porque al fin y al cabo voy a dar aquí una opinión totalmente personal y subjetiva, y de comentar un poco los juegos que a mí me interesan de cara a principios de esta nueva generación. Pero antes de pasar a la faena, quiero dar nuevamente las gracias a todos los que aportáis con comentarios en los vídeos, espero que sigáis comentando y demás aquí en el canal o en el blog, ya sabéis que en blogvisarma.wordpress.com ahí también se publican los vídeos o a través de comentarios en Twitter, en Facebook, donde queráis, ahí me buscáis por Visarma y tal, y seguro que me encontráis. Pues agradecer, quiero agradecer eso, todos los comentarios, todo el esfuerzo que hacéis por comentar y participar en el canal, y también quiero dar nuevamente la bienvenida a los muchos usuarios que se están suscribiendo al mismo desde que regresara aquí a YouTube, pues hace ya cosa como de tres semanas con ese análisis del París-Dakar en Astra en CPC y Amiga. Bueno, quiero dar las gracias porque en estas tres semanas han sido como 36 usuarios nuevos, está el canal casi ya rozando los 200, los vídeos están teniendo mucha aceptación y quiero daros las gracias por todo ello. Pues ahora, sin más, voy a pasar a comentar un poco, pues todo este tema del E3. Vamos a ver la intro y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos aquí y vamos a empezar a hablar un poco, pues, de lo que fue Microsoft con su Xbox One. No me voy a meter ya en muchos detalles que no haya comentado en el vídeo anterior, pues, en lo que fue la opinión sobre la NESGEN, pero vamos a resumir un poco lo principal de lo que son, pues, las características de la nueva consola. No las características técnicas, sino a lo que a todos nos interesa, las pegas. Se ve que Microsoft no da marcha atrás, no solo no da marcha atrás en todo referente a la conectividad, conexión permanente cada 24 horas, la penalización de la segunda mano y demás, sino que se reafirma en ello, dicen que la gente no va a hacerlos cambiar de opinión, y eso que dijeron que estaban antes del E3. Estaban teniendo muy en cuenta las opiniones de la gente, que estaban a la escucha, pero se ve que no, que no van a cambiar, e incluso están crecidos y podemos ver, pues, comentarios como los de Don Matrix, diciendo que si tu consola, si no quieres estar conectado 24 horas a Internet, que lo mejor es que te pilles una Xbox 360, que Xbox One no es para ti. Lógicamente, comentarios como este han enardecido un poco todo Internet, han prendido fuego y mal tema. Mal tema para Microsoft, que, como ya sabéis, pues, mantiene, pues, eso, la conexión en 24 horas, si no tienes conexión, pues, ajo y agua. Y el tema de la segunda mano, esto de que si dejas un juego a un colega, pues, solo es esa vez, no puedes ni venderlo tampoco, ni hacer nada con él. Esto me parece un completo disparate. Me parece un completo disparate porque tú, cuando compras una cosa, pues, esa cosa pasa a ser de tuya. Y con ella, ya que has pagado por ella, es de tu propiedad, haces con ella lo que te venga en gana. Imaginaros, solo por un instante que, pues, no sé, compras un coche y te viene el fabricante y dice que no se lo puedes dejar a un amigo o a un familiar, que no lo puedes prestar. Imagínate que luego ese coche lo quieres vender, pues, y te viene el fabricante y te dice que no, que cuando lo vendas, que parte de la pasta que vas a sacar, pues, va a ser de él. Y, bueno, quien dice un coche, pues, dice una silla, un cuadro, un libro o un lapicero. Quiero decir, con cualquier objeto, cualquier cosa bien que compres, cuando pasa a ser propiedad tuya, haces con ello lo que te venga en gana y nadie te viene a decir nada. El tío que se dedica a hacer cuchillos no dice que tú no puedas prestar el cuchillo al compañero que tienes al lado cortando la carne. Es que es un completo disparate y yo no sé quién ha pensado este tema, pero si desde luego sale desde la industria, es un tema que es contraproducente para ellos, está claro, porque en ninguna cosa se cobra ningún canon ni intentan rascar nada. Una vez que lo compras es tuyo y simplemente haces contigo lo que te dé la gana y no veo por qué esta gente quiere sacar tajada del tema. Yo supongo que saldría, pues, de Microsoft, que siempre son un poco aguilillas en este tema de la pasta y, bueno, con el beneplácito, lógicamente, de hacer partes. Pero está claro que es un completo desastre. Lo de la conexión ya, aunque sea una vez cada 24 horas, pues, más de lo mismo. ¿Qué queréis que os diga? Hay mucha gente que no tiene conexión hoy en día, encima, con esto de la crisis y tal, pues, no tiene conexión, otros viven en pueblos a los cuales no llega bien internet. Luego, para más sin ristar el tema de si tú veraneas en un sitio y quieres llevar la consola y no tienes internet, dicen que igual se puede conectar con el móvil mediante conexión compartida y tal. Pero todos sabemos que muchas veces, depende de la localidad que estemos, pues, el tema del 3G y eso no funciona bien, por lo menos en este país. Y, qué decir más de la Xbox, que no se haya dicho. Yo, personalmente, con la Xbox de todo lo he visto hasta ahora, me quedo con el mando. El mando es simplemente espectacular, pero, bueno, el de Xbox 360 es también acojonante y es con lo único que me quedaría y que sacaría en positivo de toda la consola. Un diseño horrible, horrible. No mucho mejor el de Sony con su PS4, que es también fea para adelante, por lo menos en mi humilde opinión y en mi gusto. En mi gusto, no me gusta tampoco el diseño de PlayStation 4, aunque sí que es verdad que es más pequeño y tal. Así que, en definitiva, centrándonos en lo que es la consola en sí, tenemos lo siguiente. Un mando brutal, mucha menos potencia en todos los sentidos que PlayStation 4, pese a que digan eso de que la computación en la nube, qué va a hacer que tenga no sé cuánta potencia más y no sé qué milongas. Eso es mentira. Conexión permanente, por lo menos una vez cada 24 horas, cosa que no se puede permitir todo el mundo hoy en día. También es verdad que no llega a todos los sitios una buena conexión y hay que añadir el soporte que pueden dar ellos a través de Xbox Live. Xbox Live es verdad que funciona bien, pero también es verdad que muchas veces te tira. O sea, muchas veces estás jugando y de repente te dice desconectado Xbox Live así, porque no sale del forro. Pues imaginaros si en medio de una actualización de estas te tira y no puedes jugar a tu juego. Simplemente te quedarás con un bonito reproductor, como dicen ellos, de Blu-ray, y la función principal que sería la de jugar a juegos, que para eso es una consola, aunque Microsoft no lo ha enfocado así, sino que, como dije en el vídeo anterior, lo está enfocando de manera que es un reproductor multimedia con una función secundaria de consola, todo lo contrario a Sony, que nos ha mostrado una consola para jugar y con opciones multimedia secundarias. Y entonces, el tema de la conexión, no hay retrocompatibilidad, el tema de la segunda mano que acabo de explicar y demás, muy mal por Microsoft, si saco la única baza que juego, a mi parecer, buena, es que a partir de julio, los que sean abonados de Xbox Live, Live Gold, pues van a tener un par de juegos gratuitos todos los meses, juegos de entidad como Halo y demás, pero llegan tarde, llegan muy tarde a la propuesta que lleva Sony con ella ya bastante tiempo con su PSN Plus, pero bueno, mejor tarde que nunca y es lo único bueno. Ahora pasando a hablar un poco de lo que son los juegos, voy a hablar de los juegos exclusivos, los third party no tiene ningún sentido, porque para eso son third party, pero un poco de los juegos exclusivos de los que a mí más me llaman la atención. Otros no los voy a dedicar ni un solo minuto, no porque puedan a lo mejor ser malos o demás, sino simplemente porque no me llaman la atención y en principio no me interesan, pero bueno, ahí están, que sepáis que yo voy a leer todos los juegos que se mostraron así como exclusivos y me detendré en algunos, otros simplemente los nombraré. Empezamos con Below, seguimos con Crimson Dragon, Crimson Dragon pues es la evolución lógica de Panzer Dragon, de los mismos creadores y tal, y bueno, tiene una pinta muy buena, tiene una pinta muy buena, un shoot'em up, es un Panzer Dragon de nueva generación, poco hay que decir, es verdad que tiene eso, una pinta muy buena y puede ser uno de los grandes títulos que arropen a la consola en su próxima andadura. The Arrashing 3, de Catcom, pues bueno, más y más, más zombies, por todas partes, los otros dos capítulos a mí personalmente no me llamaron la atención, pero bueno, ahí lo tenéis, la tercera parte, que luce con unos gráficos bastante buenos y que bueno, que se ve mover esa cantidad tan ingente de zombies en pantalla que la verdad que tecnológicamente deja uno boquiabierto. Luego tenemos D4, luego Fantastic Music Envolved y llegamos a Forza Motorsport 5. Forza Motorsport, ya lo dije en alguna otra ocasión, a nivel de simulación es un juego totalmente acojonante. En la última entrega, ya en la 4, tenía unos gráficos brutales y en esta quinta, si es como nos lo pintan en los vídeos, va a ser un auténtico bombazo. Hay hoy que añadir que creo que va a tener coches de Fórmula 1 e IndyCar, competiciones que ya incorporaba su rival más próximo Gran Turismo, en Sony, desde hace ya bastante tiempo y que parece ser que van a visitar esta nueva entrega del simulador de conducción de Forza, de Microsoft, perdón, de Tour 10 Studios. Se desconoce por ahora el número de coches que va a haber, parece que va a tener circuitos, bueno, localizaciones muy bellas, por lo que poco que se ha podido ver en los vídeos, por ejemplo, un circuito en Praga absolutamente acojonante y lógicamente va a acompañar de salida a la consola y es un claro candidato a llevarse muchísimas ventas, lógicamente, en esa salida. Luego tenemos Halo Halo se nos presentó de forma muy escueta y un teaser y un poco, nada, lo que mostraron y nada, todo lo mismo, pero bueno, lógicamente una nueva entrega de Halo va a partir con la pan. A mí personalmente yo acabé el Halo 1 y el Halo 2, al resto no he jugado, los acabé en la primera Xbox, en la Xbox original, jugando con un colega y en plan cooperativo en la misma consola aquí en mi casa pero no he vuelto a jugar a un Halo, yo no soy mucho de shooters, me tiene que impresionar mucho, bueno, es verdad que hace un par de meses o por ahí acabé, adquirí, acabé, me paso entero el Far Cry 3 de Ubi, un juego que me parece muy correcto y tal, no le hice una review aquí, pero bueno, era cuando estaba, tenía esa decadencia de que no estaba aquí metido en el YouTube y tal, pero bueno, igual no descarto hacersela en próximas fechas. Más, seguimos, Killer Instinct, nos presentan nueva franquicia que se resucita, o sea, nueva franquicia, resucitan esta franquicia se dice que porque le interesó a Microsoft más que a sus propios desarrolladores. Se nos presenta un juego que no dice mucho, la verdad, por lo poco que se pudo ver de él, y se dice que va a ser free to play, o sea, que preparados para posar el huevo e ir, pues me imagino que tendrás que ir pagando por personajes que quieras manejar, diferentes trajes y demás, es lo que me vuelo. Luego tenemos Kinex Sports Rivals, como sabéis, para Kinex, digo yo, el Kinex, el aparato chorra por excelencia, igual que el PlayStation y el Wiimote y todo eso, bueno, no merece la pena seguir más con él. Lococycle, Minecraft Xbox One Edition, se pasa aquí a un juego que yo no, el Minecraft, la verdad es que lo probé aquí en Mac, en su día no le encuentro ninguna lógica, a no ser que tengas creatividad para construir escenarios, porque luego realmente me parece un juego chorra, me parece un juego chorra, pero es verdad que hay que alabar a la gente que tiene creatividad, que hace cosas verdaderamente espectaculares, construcciones increíbles con este juego y hay que alabar también el éxito que ha tenido que es absolutamente arrollador. Luego pasamos a Quantum Break, Quantum Break lo que se ha podido ver en la conferencia de Microsoft y nada es todo lo mismo, sigo sin saber muy bien de qué va el juego, se nos presentó un teaser en la anterior conferencia y este 3 nos vienen con un vídeo que dura también muy poco y que se ve ahí como una especie como que se para el tiempo y sacan ahí a una mujer y tal de una explosión pero no se acaba de concretar muy bien de qué va el juego, eso sí, en principio intriga y la verdad es que hay ganas de saber más de él porque en principio pinta muy bien, pinta muy bien. Luego tenemos Rise, Song of the Rome, un juego de romanos, un juego de romanos de Crytek que estaba pensado primero para Kineck y la Xbox está a 360 la que tenemos ahora pero se va a la Xbox One y sale ahí como título exclusivo. hemos podido ver un vídeo con una demo bueno básicamente el juego luz unos gráficos flipantes iban a saltar ahí una torre con cantidad de explosiones y demás bueno al más puro estilo de lo que son imágenes y tal escriptadas con eso con unos gráficos que quitan el hipo y bueno en el que manejamos ahí a un romano y vamos repartiendo estopa en tercera persona a diestro y siniestro y con mucho quick time event de apretar ahora la X que a mí personalmente me recuerda mucho el tema este de los combates cuando te rodean y vas apretando un botón y otro como a los combates coreografiados que no me sale que podemos ver por ejemplo en Assassin's Creed a mí me recordó a eso y bueno este juego pinta muy bien pinta muy bien y luego ya para acabar otros dos tenemos Sunset Overdrive y Zooting yo me paro solo en esos en los que acabo de comentar que son los que me parecen más espectaculares por lo demás son todo ya títulos third parties que paso a comentar algunos de los que a mí más me me interesan en un próximo bloque bueno pues ya estamos ahora para hablar de la Playstation 4 antes de nada pues os voy a enseñar aquí la venada que acabo de hacer este mismo miércoles ahí lo veis cupón de reserva en el game de Playstation 4 esto lo hice así en caliente pues el miércoles porque me me dirigía me mandaron el mensaje de que había llegado ya el Animal Crossing para Nintendo 3DS pues fui a recogerlo y el tío comentó que acababan de empezar así con bueno hablando ahí un poco con él y tal de lo que iba a ser la nueva generación y demás que parece ser que va a triunfar también en el game con Playstation 4 pues me comentó que habían empezado así a hacer reservas y tal y dije pues venga a mí apúntame para allá tenía claro que que iba a coger una consola de nueva generación no sabía cuál sí que parecía más claro que me iba a inclinar esta vez después de pasar por Xbox y Xbox 360 por Playstation 4 debido más que nada a las políticas restrictivas estas de de Microsoft y efectivamente después del E3 se pude confirmar que que así era el tema el caso es que me apunta aquí no sé si sería el primero era el miércoles acaban de empezar ese día y era miércoles por la mañana cuando cuando me dirigí por el por el por el juego y bueno ya veremos ya veremos cuando la tenga en mis manos pero sí que esta es verdad que va a ser la primera consola la primera consola que yo tenga de salida ya he pasado por muchas consolas por la NES la Super NES al principio eran todas de Nintendo la Nintendo 64 la Playstation original no sé la Dreamcast la Xbox la Xbox 360 pero ninguna de ellas he comprado de salida más que nada porque yo una consola como dije ya en numerables ocasiones la quiero para jugar y si no hay juegos que me llamen pues no me interesa la consola ya puede ser todo lo bueno y todo lo espectacular que quieras que si no hay juegos que me llamen no 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 me voy a hacer a la consola Xbox 360 no la cogí de de salida pero sí casi casi porque salió como un noviembre yo la pillé como un febrero por ahí para jugar a a al Oblivion creo que era que salía como un abril o tal y primero aproveché ya para jugar al Project Rotten que es una serie de de coches de de juegos de carreras de coches que me gusta mucho y que Microsoft simplemente se ha cargado se ha cargado y se la ha liquidado venía jugando en ella desde Dreamcast que se llamaba Metropolis Street Racer Bizarre ya no existe y nos dejó buenos juegos en Xbox 360 pero por algún motivo no no interesa a Microsoft y y se la han cargado completamente pero el caso era ese que yo esta esta va a ser de verdad la primera consola que compre el día de salida el día de salida y más que nada porque me interesan muchos juegos no tanto sus sus exclusivos que la verdad es que son bien pocos tiene bastantes más exclusivos de salida Microsoft Sony ha confirmado que a lo largo de este año y del siguiente que van a tener yo no sé si 20 juegos o algo así tienen desarrollo para exclusivos y tal pero bueno que quiero decir los exclusivos no son los que más me interesan y si que me interesan bastante más los juegos de third party entonces hay una hay aquí una época finales de año en el que vamos vamos a tener varios juegos que me interesan aparte del GTA 5 que por ahora no se sabe si va a tener versión en consolas de nueva generación todo apunta que no a que se quedará en las consolas de esta generación pero aparte de ese me interesan otros muchos de los cuales voy a hablar a continuación y que van a tener versión tanto en en esta generación como en la siguiente ya puestos pues que mejor que jugarlos a todo full eso no cabe duda si tú tienes un juego para dos plataformas pues a todo full a todo full y hay que avanzar hay que avanzar no solo vamos a vivir de lo retro y demás y hay que avanzar en esta industria del videojuego que los que llevamos tantos años en ella hemos visto pues los juegos desde los 8 bits hemos visto una evolución brutal hasta lo que podemos ver ya en estos primeros juegos que van a ser de la NESGEN que es absolutamente brutal bueno voy a hablar de Sony la conferencia de Sony empezó mal empezó mal pero no no es que haya empezado mal es que han sabido llevar la conferencia de otra manera que todo contrario hizo Microsoft Microsoft ya lo dije antes lo dije en otros vídeos se centró sobre todo en el apartado multimedia y deja la consola casi como como una cosa completamente secundario a ellos les interesa más pues bueno ver vídeos la televisión hacer el chorras con el Kine y demás y dejan un poco ahí lo que es el tema de jugar pues un poco de aquella manera te dan logros por ver la tele y tal chorradas chorradas como ya dije y yo no voy a pasar por el aro la consola quiero para jugar y todo lo demás me sobra y estos pues empezaron justo al contrario nos empezaron presentando ahí un poco lo que puede hacer la consola de que si la tele la no sé qué los vídeos y la música y no sé cuántas milongas más cosa que no me gustó un pelo pero bueno están ahí está en la consola se puede hacer pero eso no es la filosofía de Sony ya nos dijo bien claro que Playstation 4 es sobre todo una consola de juegos tiene opciones multimedia pero es una consola de juegos y eso es lo que yo quiero una consola de juegos para jugar no hay más historia y es así como tienen que ser las cosas empezó ahí pues eso regularcillo la conferencia pero los juegos que nos presentaron allí pues tampoco me dicen nada de hecho os voy a a listar lo que son los juegos exclusivos de la plataforma tenemos un Basement Cloud Drive Club Drive Club bueno me llama la atención me gustan los juegos de carreras me gustan los juegos de carreras sí este Drive Club parece ser que va a venir incluido con la consola pero de forma capada de forma capada al suscribirnos al PSN Plus y podremos mediante pago lógicamente pues desbloquear el resto de opciones para tener el juego lo que es completo como la edición física vamos para entendernos un juego de carreras que parece que va a generar los circuitos en diversas localizaciones pero de forma aleatoria para que no nos parezca repetitivo he podido ver una demo que sacaba no sé si era la gente de Eurogamer allí en game jugando al juego en pleno E3 y la localización de King Lodge en en Escocia y bueno tampoco es que sea cosa del otro mundo la verdad se nota que hay un salto en los gráficos y tal pero no no es lo más brutal que podemos ver comparado con otros títulos que son absolutamente acojonantes bueno Drake Club está ahí nos haremos nuestros clubes competiremos entre tres diferentes clubs online y bueno ahí está yo creo que va a ser un juego de salida de lo más normal luego tenemos Infamium Second Sound bueno pinta bastante bien la demo que se ha podido ver en este 3 el tío destrozando ahí todos los escenarios a base de cañonazos ahí saliendo de fuego por los brazos por todos bueno pinta bien en principio pinta bien pero bueno es un juego que a mí personalmente no me llama la atención veremos si lo acabo jugando no pero bueno en principio no es de los que yo me haría con él ni de salida ni más adelante a lo mejor cuando bajara de precio o algo no tuviera nada que jugar o si lo regalan el PSN Plus o tal pues sí que le echaría un ojo pero no es de los que yo invertiría Killzone Shadow Fall bueno yo lo que dije antes no soy muy fan de los shooters pero me gusta me gusta este Killzone más que nada porque no lo veo pasillero en el sentido de llevarte por pasillos cerrados oscuros que es lo que a mí no me gusta de estos juegos de estos shooters eso es típico que te meten dentro por pasillos oscuros y demás que no tienes no aquí parece que todo luce muy espectacular unos escenarios en principio parecen abiertos luego habrá que ver cómo funcionan unos escenarios espectacularmente detallados en principio la ambientación sí me llama más pero bueno tampoco es un juego en el que yo invertiría de salida luego tenemos NAC un plataformero ahí que bueno está ahí pero bueno no creo que vaya a ser cosa del otro mundo se hicieron ahí varias demos y tal sobre todo con el tema de las partículas que se hacen y deshacen los enemigos tal bueno luego tenemos otro shooter más The Order 1886 parece ser que ambientado en Londres en Londres con una estética así steampunk y tal lo que se pudo ver no era no era el juego in game pero sí que estaba hecho con el motor del juego y se se recalcó que esos gráficos por parte de los desarrolladores que esos gráficos ese nivel de gráficos era lo que podíamos esperar ver en el juego así que bueno para los amantes de los suites ahí tienen y luego Secret Punch que bueno nada estos son los exclusivos de Sony no tenemos mayor cosa son los que hay de aquí de todos que he nombrado ya digo el que más posiblemente me llamará la atención sería Drive Club por el tema de que me gustan los juegos de carreras y luego vinieron allá al final de la conferencia lo que todos esperaban vinieron los bombazos que le lanzó Sony a Microsoft por todos lados torpedeando por todas partes en un arrebato de esto en una escena en el que Sony coge a Microsoft le clava la katana hasta atrás la traviesa de lado a lado y luego se la quita ahí apoyando apoyando la lo que es la pierna encima del cuerpo para extraérsela ha sido un asesinato en toda regla que bueno era de esperar y si porque es que es lógico son cosas lógicas que que todo el mundo que todo el mundo esperaba de un movimiento que fuera inteligente por parte de Sony viendo lo que habíamos visto en las conferencias de Microsoft así las cosas Sony anuncia primero la consola 399 euros cuando Xbox es verdad que viene con el Kine va a costar 499 euros esto no me acordé de nombrarlo en la sección de Xbox tenemos Xbox a 399 euros perdón con Kine integrado para hacer el chorra y Xbox IPS4 a 399 ambas vienen con un disco duro de 500 GB en el caso de 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 Playstation es intercambiable o sea quiere decir que podemos más adelante comprar otro y meterle otro disco duro que tenga más capacidad parece ser que en la consola de Microsoft eso no va a ser posible o no se ha nombrado por ninguna parte pero en todas las comparativas lo ponen ya como que no va a ser posible luego tenemos el mando de Playstation a mi no no me gusta me prefiero mucho más el de Xbox pero bueno todo será cuestión de acostumbrarse el diseño a consola es horrible para mi es fea con avaricia parece ser que puesta al lado de Xbox One es bastante más pequeña y delgada eso parece a primera vista pero aún así el diseño ya digo que no no me gusta ni lo más mínimo de hecho la enseñaron salieron ahí al escenario bueno marcharon rápidamente con ella porque aquello era un poco de aquella manera puede que sea poco mejor o sea poco más guapo el diseño que el de Xbox One pero bueno ahí entran ya los gustos de cada uno pero bueno ambas me parecen horripilantes desde luego un cursillo de esta gente de Microsoft y Sony con el Jonathan Yves de Apple no les vendría nada mal la verdad es que es así luego más una mala noticia nos dejaban caer PSN o el servicio de juego online pasa a ser totalmente de pago en en Playstation 4 salvo contadas excepciones no sé si se referirán por los por los juegos estos online masivos que hay anunciados muchísimos de third parties como el DC Universe o no lo sé o Diablo 3 o o todos estos del World of Tanks y toda y toda esta todos estos juegos que hay por ahí en PC no sé si se refieren a esos que no nos cobrarán conexión o qué pero bueno en principio hay que estar hay que estar abonados pasa a ser de pago como en Xbox y se le irán con la misma política de regalar juegos todos los meses juegos de calidad aparte de acceder a vetas de juegos y demás lo cual me parece bastantes privilegios y una apuesta decidida por la calidad del servicio por parte de Sony y poco más que nombrar aparte de que no van a penalizar la segunda mano esto tiene que quedar claro por lo visto la política de Sony aquí va a ser la misma exactamente que la actual de Playstation 3 no van a bloquear la segunda mano y en todo caso quedan manos de la third party pero si quieren aplicar algo así como un online pass o cosa por el estilo no van a bloquear de ninguna manera a través de conexión o demás los juegos es decir tal cual lo tenemos exactamente ahora mismo en Playstation 3 lo vamos a tener en Playstation 4 más de ahí no va a haber entonces es claro lógicamente una buena noticia si lo sumas a que la consola te cuesta 100 euros es menos es más potente básicamente tienes los mismos juegos porque exclusivos hoy en día hay bien pocos hay bien pocos y básicamente las third parties que son las que llevan mayor peso en la industria pues para lo que es amortizar los gastos de los juegos los tratan de sacarlos en la mayor parte de las plataformas posibles así que los juegos third parties son esos third parties y los vamos a tener básicamente todos en las dos consolas en una a lo mejor se ve mejor en otra peor pero van a estar ahí todos ahí y bueno yo creo que rozarán más o menos el mismo nivel lo que pasa que a la larga pues esa memoria RAM más potente de Sony ese procesador más potente que tenemos en Playstation 4 puede que decante un poco la balanza hacia Sony en el sentido de que bueno veamos juegos que corran que corran a más frames o veamos juegos con gráficos mejores de que ya por ejemplo 5 años y que ahí en ese intervalo de tiempo pues a lo mejor puede que Xbox One pueda rankear un poco y veamos ya no juegos que no sean posibles pero sino que tengan que es un nivel menor que los de Playstation o a priori pinta así la cosa entonces tenemos esto PSN Plus 100 euros menos bueno todas las opciones que sabíamos de compartir vídeo emitir en directo y tal que también tiene Xbox One por supuesto y y no van a bloquear la segunda mano y por supuesto no van a exigir una intermanente simplemente si no estás conectado a internet vas a poder jugar con la consola eso no es un punto a favor eso es 200 puntos a favor de Sony con todo esto que ya prácticamente sabíamos desde febrero estaba claro que si Microsoft no cambiaba la política en este 3 pues que lo iba a tener difícil y de hecho las acciones de Microsoft inmediatamente bajaron y el número de reservas de Playstation 4 se ha incrementado brutalmente una cosa que no he dicho Xbox One va a salir en noviembre y Playstation no tiene fecha confirmada pero han dicho para navidades no sé si llegará en noviembre principios de diciembre o cuándo ya lo veremos a medida que se acerque la fecha pase el verano y demás supongo que anunciarán ya una fecha definitiva parece ser que ambas consolas van a estar disponibles en nuestro país de entrada y una cosa muy importante que no me acordé de nombrar también bueno muy importante y muy y muy puteante también otra más para otro tanto más que se apunta aquí Microsoft con su Xbox One por lo visto la consola va a estar disponible son 21 países creo que era de salida entre ellos va a estar España pero no todos los países de Europa van a estar ni todos los del mundo ni todos los de América ni todos los de Asia esto hace una cosa que Microsoft por lo visto cuando enchufas la consola ya te la tiene que validar a través de Xbox Live y el Xbox Live solo va a funcionar en esos países con lo cual si no te encuentras en un país que no está en la lista de Microsoft vete olvidándote de importar la consola ni rollos por el estilo tendrás que esperar si estás interesado en ella a que la saquen oficialmente en tu país porque no la vas a poder validar y te vas a comer un precioso pisapapeles esto es así y por si no fuera poco por lo visto a la hora de validarla han incluido una cláusula muy buena que bueno eso habrá que ver si tiene si tiene validez alguna por lo menos aquí en España pero bueno ya lo veremos pero de mano sí que la han incluido se han molestado en incluirla de una cláusula en la que se supone que bueno si todo funciona como el culo pues que no vas a poder demandar a Microsoft y eso es así lo tienes que aceptar y si quieres pues acceder a acceder a la consola lo cual me parece bueno espectacular ¿qué queréis que os diga? es que es es tan surrealista y tan es que casi ni merece comentarios es que se están ganando a pulso llevarse un EpiFile y en vez de vender pues como esta generación 70 millones de consolas pues que vendieran 20 o 30 y se la comieran con patata porque está claro que van a vender sobre todo en Yanquilandia eso no nos que se nos meta en la cabeza que no va a ser que vendan 2, 3, 5 millones de consolas van a vender pero está claro que por este camino que van si no rectifican sus políticas que a lo mejor rectifiquen a mitad de generación de mano no lo van a rectificar lo han dejado ya muy claro apuestan por eso y está muy crecida la gente esta de Microsoft pero quien sabe si a mitad de generación esta gente no recula rebaja el precio de la consola que es bastante elevado en mi entender supongo que por la inclusión esta del Kinect y ven que a lo mejor las ventas no van como ellos quieren y entonces pues reculan y quitan toda esta gilipollez de la conexión y la segunda mano y demás pero de momento las cosas están así y yo creo que lo mejor que le podía pasar a Microsoft era llevarse un epic file un epic file en toda regla y que pues eso vendieran a lo mejor 30 o 40 millones de consolas y se la comieran con patatas porque sabes que estas grandes multinacionales funcionan así todo lo que sea vender menos que la generación anterior para ellos supone pérdidas si vendes 70 millones y luego vendes 50 pues eso para ellos sería un fracaso criminal y eso que estamos hablando de muchísimos millones de consolas pero las grandes multinacionales funcionan así lo hemos visto hace poco con por ejemplo Square Enix que vende 3 millones de Tomb Raiders y dice que son muy pocos los tíos dicen que son pocos vender 3 millones de un juego me parece espectacular pero bueno funcionan así o sea que es previsible que Microsoft no triunfe no triunfe con la consola y no consiga llegar a las ventas que ha tenido esta generación con la grandísima Xbox 360 porque lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien pero lo han echado todo a perder con el nuevo modelo de negocio que presentan con Xbox One dicho esto consolas ya lo tenemos perfilado a finales de este año Microsoft apuesta por noviembre estos dicen para vacaciones para holidays para navidad pero bueno no sé si veremos a ver si lo adelantan a noviembre si sale en diciembre y a tarde o cuando 399 euros para Sonic con su Playstation 4 499 100 euros más para su Microsoft para su Xbox One ahora voy a pasar vemos aquí en un segundo bueno ya estamos aquí para comentar un poco los juegos third party que realmente son los que más me interesan de cara pues a la salida de la consola y de las consolas de nueva generación en mi caso pues ya veis que va a ser la Playstation 4 son los que más me interesan eso de cara a la salida y bueno y en fechas son un poquitín más avanzadas tenemos muchos 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 juegos que me interesa jugar y que también vais a poder disfrutar los que sigáis quedando con la generación actual porque realmente muchos de ellos no todos pero sí muchos de ellos van a salir también en esta generación que estamos disfrutando ahora pero como ya es Grimmy antes pues a mí me interesa sobremanera pues jugarlos a todo full jugarlos a todo full porque si algo nos dejó este 3 que yo creo que fue memorable en cuanto a juegos y demás es que se han visto cosas muy 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 burras tecnológicamente hablando se han visto cosas espectaculares y claro es que el tema es que estamos hablando de los primeros juegos los primeros juegos que van a salir como será esto de aquí a 4 o 5 años cuando la peña esta domine pues todo el hardware de las consolas porque realmente ahora a finales de esta generación estamos viendo juegos realmente brutales en esta generación presente todavía nos queda por disfrutar de GTA 5 que va a ser todo apunta que va a ser absolutamente brutal claro eso solo se consigue a medida que avanza el tiempo entonces si nos plantamos a principios de la generación y vemos pues juegos y así esto nos hace pensar que va a ser muy burro muy burro de aquí a unos años va a ser completamente espectacular hay muchos juegos de partida anunciados hay muchísimos juegos sobre todo muchos online morbs de estos gratuitos de mundos persistentes y tal que no habíamos podido disfrutar pues en esta generación y parece ser que ahora sí que van a ser se van a poder disfrutar en las consolas nuevas sobre todo gracias a que la arquitectura es casi prácticamente un PC un PC disfrazado de consola pocas modificaciones hay en el hardware que no sean de PC las modificaciones que hayan podido implementar ambas compañías para customizar sus chips y hacerlos un poco un poco mejores de lo que a lo mejor podemos encontrar ahora un PC de nueva gama pero poco más básicamente es un PC disfrazado de consola hay muchos hay muchos no me voy a parar a nombrarlos todos y demás pero sí que voy a nombrar unos cuantos que a mí me interesan o me parecen bienos de mencionar uno es Destiny y Destiny yo vuelvo a reafirmarme no soy muy de shooter pero la demo que podemos ver por parte de Bungie los creadores de la saga original de Halo es absolutamente brutal unos juegos de luces y una tecnología exhibida en la demo es absolutamente brutal os recomiendo que busquéis los vídeos aquí en Youtube porque bueno yo no pongo imágenes porque ya sabéis que me iban a censurar y me iba a dar caña con el copyright y demás completamente la gente de Youtube así que no voy a poner ninguna imagen pero os recomiendo que acudáis a ver los vídeos aquí porque el de Destiny es es mortífero la tecnología que sirve es que cuando se meten en el interior y ves esos juegos de luces y sombra bueno espectacular tenéis que verlo pero ya cuando salen al exterior después de de una incursión hay en el interior como de una estructura una nave una nave una nave industrial ahí abandonada no sé qué parece aquello un edificio abandonado cuando ya salen al exterior y vemos esa lucha encarnizada con aquellos aquella nave espacial gigante bueno impresionante es que hay que verlo porque claro yo puedo decir aquí muchas cosas pero hasta que esto no se ve en movimiento no no se puede contemplar otro este es online esto es online y es The Elder Scrolls Online un juego que yo tenía muchas ganas de jugar soy seguidor de la saga esta desde hace muchos años desde hace muchos años y desde hace muchos muchos juegos prácticamente desde el inicio bueno realmente desde Daggerford y a mí es posiblemente mi RPG favorito de corte occidental y bueno mis RPGs favoritos yo creo que de toda historia este último Skyrim que hemos podido disfrutar es sencillamente sublime es una cosa completamente brutal y tenía ganas de jugar pero claro yo en estos ordenadores ahora ya no puedo en este ordenador que yo tengo está muy desfasado y no iba a poder jugar entonces me llevo una alegría de saber que esto iba a salir para consolas de NESGEN y que se va a poder disfrutar ahí porque poder recorrer todo tan riel ahí en en gráficos NESGEN y y bueno de forma totalmente libre y abierta va a ser completamente alucinante poder ver los escenarios de Daggerfall pues bueno ahí con gráficos actualizados o poder visitar Morrowin también bueno es que ya se me hace la boca agua con solo hablar de ello muy bueno muy bueno y un juego que yo espero con bastantes ganas pero que se va por lo visto a primavera del 2014 en primavera del 2014 es cuando está pechada la salida para estas consolas NESGEN otro título que este lo mostró Microsoft en su conferencia pero no es exclusivo es multiplataforma y es Metal Gear Solid 5 Phantom Pain este día de atrás haciendo el análisis de Nintendo 3DS los que lo hayáis visto analizaba ahí un poco el Metal Gear Solid 3 el Snake Eater y decía que no me gustaba mucho no soy seguidor de esta saga la verdad que el tema es de de ver vídeos y vídeos y vídeos y escenas de vídeo y vídeo y más vídeo y más vídeo y prácticamente no tocar los controles para nada a mí no me no me atrae mucho aunque ya dije en su momento que yo reconozco que la saga es es muy buena y y es todo el tema de los vídeos y de y de las conversaciones entre personajes y tal enriquece muchísimo el guión y yo entiendo que tenga muchísimos fans a lo largo de todo el mundo eso es indudable y yo para mí no es un juego malo simplemente es que a mí no me no me atrae pero ojito porque lo que hemos podido ver de este Metal Gear Solid 5 ya me gusta más ya me gusta más porque si bien no soy seguidor de los juegos de Metal Gear de la saga Metal Gear sí que soy fan fanático absoluto de los juegos en mundo abierto de los sandbox y Metal Gear Solid 5 va a ser exactamente eso un sandbox la demo que hemos podido ver palabras de Kojima-san parece ser que está más próximo a esta generación de consolas que tenemos ahora que a la próxima según él se va a ver todo más brutal en la próxima generación bueno veremos si es solo hype y quedará en nada porque lo que se ha visto en la demo del E3 ha sido absolutamente criminal ha sido brutal un mundo completamente abierto ahí se movía por Afganistán pero parece que va a tener también escenarios en lo que es África no sé se veían ahí los típicos niños soldados y tal que eso lógicamente no son niños negros soldados que lógicamente no habitan en esa parte del mundo Afganistán o sea que es de suponer que tenga muchos más escenarios nos prometen un mundo completamente abierto y de una extensión brutal en la que nos podemos mover libremente usando todo tipo de vehículos ahí veíamos como Iván Caballo en un 4x4 en tanques en no sé cuántas historias más paso el tiempo real no lo entendí muy bien en el vídeo no sé si se refiere a que va a tener ciclos de día y noche que si se ha visto que los va a tener o que simplemente el juego transcurre en 24 horas de tiempo real como podemos ver en el Animal Crossing el tiempo pasa realmente es decir si tú te pones a jugar a las 5 de la tarde son las 5 de la tarde no lo entendí muy bien trae el transcurso del tiempo de forma real y ponía ahí un reloj y tal no lo sé a que se referir a efectos climatológicos brutales aquella tormenta de arena y el tío escraqueándose con el jeep encendiendo las luces y tal y un juego que pinta muy bien con unos gráficos absolutamente estupendos y que por primera vez es el juego de Metal Gear desde el primero que saliera obviando los de MSX claro que fueron los pioneros pero desde el primero que saliera de la saga está en 3 dimensiones la Playstation original es el primero que de verdad espero con con ansia con ansia y que le tengo la verdad que muchas ganas porque lo que vi de él ha sido absolutamente espectacular nos vamos a dos juegos de de deportes en mi caso bueno tenemos el FIFA 14 lógicamente pero lo mío es el básquet lo sabéis ya de sobra que lo mío es el básquet y me voy con Electronic Arts y su NBA Live 14 no sé qué decir o salió a pista en la conferencia de Electronics el base de Cleveland Caval y Skyrim un mega crack por cierto y que el año pasado fue rookie del año se vía una representación del virtual pues muy buena un modelado 3D espectacular el tío parecía prácticamente real allí botando el balón y tal pero luego nos enseñan un pequeño teaser de un partido de Cleveland hay que ir botando el balón delante del 5 de Los Ángeles Clippers de Andre Jordan no lo sé no me deja muy buen sabor de boca no lo sé no lo sé yo me gustaría ver más quiero ver más de este juego porque me gustaría darle una oportunidad la verdad es que tantos años jugando NBA 2K que es el mejor simulador con mucha diferencia ya no del género de baloncesto sino que posiblemente sea el mejor simulador de deportes que haya actualmente en plataforma alguna pero me gustaría darle una oportunidad a este NBA Live 14 pero es que el teaser vale Kyrie Irving estaba muy bien modelado no vamos a decir otra cosa pero el resto de jugadores que se vio es muy 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 pero muy lejos de lo que pudimos ver de lo que pudimos ver en otro teaser de juego baloncesto en su competidor más directo que es NBA 2.14 2Ksport sale a la palestra en la conferencia de Sony y nos enseña NBA 2.14 nos enseña pone allí bien claro que todo es in game sale LeBron James en la realidad hablando y su alter ego virtual al lado pues hablando también y sinceramente la reproducción es absolutamente acojonante los gestos de la cara vamos todo a la perfección y luego nos ponen un pequeño teaser allí de LeBron contra Miami contra Los Ángeles Lakers y LeBron machacando canasta que nos deja ver algunas cosas absolutamente espectaculares es que se ven los jugadores de atrás hay una escena concreta que enfocan a LeBron de frente y detrás se ve a a Kobe Bryant persiguiéndolo y tal que que no sabes muy bien si si es ya real o es gráfico absolutamente espectacular bueno he quedado con muchísimas ganas de ver más también del juego porque realmente lo que nos enseñaron vale si es in game pero y es verdad que el NBA 2K13 que tenemos este año es ya a un nivel brutal sobre todo en físicas y realismo de lo que es la simulación del partido y de las estadísticas de los jugadores y demás pero he quedado con muchas ganas de ver más del título y a ver cómo se desarrolla de verdad una demo ver una demo jugando a lo que es el juego en sí de ambos juegos tanto de NBA Live como de NBA 2K14 este es un juego que yo me voy a comprar de salida por una simple razón yo estos juegos de básquet le doy caña todo el año puedo estar jugando a otros pero es raro el día que no me conecte y algún partidaco caiga a ellos entonces yo este uno de los dos va a estar en la consola no sé cuál me imagino que va a ser el NBA 2K14 pero ya os digo que me gustaría dar una oportunidad al Live pero bueno ya lo veremos a ver cómo cómo se desarrolla así de más lo que son más juegos de third parties luego yo enseño en su en su conferencia Ubisoft para mí está haciendo las cosas muy bien es verdad que está explotando demasiado sus sagas pero yo me quedo principalmente con cuatro juegos mostrados de Ubisoft que los cuatro me interesan de salida con la consola va a estar Watch Dogs Watch Dogs en principio ha estado en la conferencia de Sony también aquí del E3 con otra demo pinta muy brutal este juego yo creo que nada puede fallar nada puede fallar tenemos otros ambos esta vez ambientado en Chicago manejando a Aidan Pierce hackeando todo lo hackeable desde luces semáforos ordenadores cámaras y todo lo que nos dé la gana tiene unos gráficos absolutamente criminales criminales y es un juego de debut de generación pero que se ve que ya está muy lejos de lo que vemos en la actual para ser un primer juego es que claro cuando supongo que esta saga triunfará y cuando hagan Watch Dogs no sé el 3 o el 4 dentro de unos años eso ya yo quiero pensar que va a rozar unos niveles increíbles porque es que lo que estamos viendo de Watch Dogs actual es absolutamente increíble es brutal no hay palabras para definirlo un juego que espero con muchísimas ganas con muchísimas ganas posiblemente no tanto como GTA V pero sí con muchísimas ganas muchísimas ganas porque porque pinta en todo brutal esos efectos climáticos arrollando el agua por la cazadora del tío todo el tema de inteligencia artificial de lo que son los NPCs que salen por el juego unos hablando con otros abriendo cerrando paraguas el otro no lo sé es un mundo que se ve real que se ve vivo que ya casi no parecen avatares lo que se ve en el juego parece casi no voy a decir actores reales pero sí que tienen como lo definiría movimientos muy humanos movimientos muy humanos y totalmente naturales con respecto a lo que podemos ver en los juegos de hoy en día que no deja de ser bueno pueden tener mejor o peor ambientación pero los secundarios siempre dejan ahí un poquito que desear y tal pero aquí lo que se ve es absolutamente tremendo gente saliendo y bajando de los coches hablando unos con otros que si yo tomo algo en el bar el otro viendo la T bueno es una cosa increíble increíble os aconsejo que veáis la demo porque la demo de este 3 es absolutamente brutal este WS2 lo vamos a tener en esta generación pero es de los que quiero jugar ya todo full porque es que lo que he visto me ha enamorado completamente otro que vamos a tener en esta generación pues va a ser Assassin's Creed 4 yo no soy muy fan de la saga Assassin's Creed no he hecho análisis del 3 que yo me he ventilado en Xbox 360 un juego que me pareció no voy a decir malo pero bueno no me pareció gran cosa para todo el hype que se había creado en torno al título pero este 4 me gusta creo que no lo deberían de poner llamar a Assassin's Creed no le deberían de llamar a Assassin's Creed y solo con el nombre de Black Flag bandera negra yo creo que ya hubiesen vendido porque lo que más me gusta del título es precisamente su ambientación en un mundo de piratas me han hecho una demostración en Nesgen también que os invito a que busquéis y la veáis absolutamente criminal eso moviéndose en una Playstation 4 que queréis que os diga tecnológicamente es que es que está años luz de lo que podemos ver hoy en día y sí que me interesa no lo voy a coger de salida supongo que estará de salida pero bueno sí que cuando vaya despachando el Watch Dogs y otros pues sí que le voy a echar el guante porque me interesa y muchísimo más que nada por lo que digo por esa ambientación en el mundo de piratas que podían haber dejado pues eso quitado el nombre de Assassin's Creed y haber hecho una saga de piratas porque yo creo que si es verdad que puede dar un tirón en ventas el llevar el nombre de Assassin's Creed pero también a lo mejor puede que sea contraproducente y la gente canse de ver tanto Assassin's Creed todos los años o sea entrega por año y ya han confirmado que están las otras entregas en desarrollo o sea que vamos a tener Assassin's Creed a finales de este año a finales del próximo y a finales del próximo o sea que bueno ahí está pero bueno yo me quedo sobre todo con la ambientación la ambientación me atrae muchísimo más que lo que fue la revolución americana no estuvo mal no estuvo mal el 3 pero bastante por debajo de las expectativas que traía en mi parecer y ahora vienen los dos juegos de Ubi que es que son brutales los dos son para para creo para 2014 no sé cuándo uno está listado trae Early 2014 que es The Crew The Crew The Crew solo estos ya van a estos dos The Crew y The Division y The Division Tom Clancy's The Division están fechados para 2014 y solo para nueva generación Playstation 4 Xbox One y PC aunque creo que el Tom Clancy's que no lo debieron voy a consultarlo no de momento está anunciado creo para Playstation 4 y Xbox One pero The Crew sí que va a estar para PC ¿qué es The Crew? The Crew es un juego de coches en mundo completamente abierto sabéis que para mí uno de los grandes desconocidos tapados de esta generación y maltratados y vaculeados por la crítica ha sido Test Drive Unlimited 2 Test Drive Unlimited 2 que va muchísimo más lejos que su primera parte que tuvimos a principios de esta generación y nos muestra gráficos mucho más buenos una banda sonora brutal paso del tiempo realista efectos climáticos dos islas aparte de Hawái remozada tenemos Ibiza bueno un sinfín de cosas muchas cosas que hacer por las islas aparte de competir y demás y que ha sido un tapado que yo creo que en mi humilde opinión yo pondría entre los cinco mejores de esta generación y sin embargo pues bueno la crítica especializada ya sabéis pero para gustos colores como se suele decir y The Crew viene a ser básicamente un Test Drive hecho por por UBI un Test Drive hecho por UBI tenemos a nuestra disposición el mapa completo de Estados Unidos sí completo no lo he dicho mal completo no a escala real porque sí es verdad que en Test Drive la isla de Oahu en Hawái y en Ibiza son a escala real son exactamente los mismos kilómetros que de carreteras y trazados que tienen en la realidad aquí no es a escala real te vas a montar un país entero a escala real pero pero sí tenemos Estados Unidos entero y tenemos muchas ciudades de Estados Unidos tenemos Los Ángeles tenemos Chicago tenemos Miami tenemos Nueva York tenemos Detroit quiero decir Las Vegas pueblos carreteras porque no solo podemos estar en las ciudades podemos movernos entre ciudad y ciudad por por el campo por las montañas por el desierto atravesar el país de un lado a otro podemos formar clubs podemos formar clubs como por ejemplo en Test Drive y bueno como también en el Drive Club exactamente podemos formar clubs y competir online podemos jugar solos hay muchísimas muchísimas ellos dicen que miles de pruebas y de retos no sé habrá que mirarlo pero la verdad que la demostración que hicieron Ingame del juego cambiando de localizaciones enseñándonos un poco Miami un poco Nueva York y demás era absolutamente brutal como colaboraban para derribar un coche al más pulostido del clásico Chas HQ y unos gráficos tremendos unos gráficos tremendos cuando alejaban y acercaban el mapa en plan un poco pues el rollete Google Earth y tal se ve que todas las carreteras que hay se ve que las ciudades son grandes son grandes Manhattan y demás y se ve que todas las carreteras y demás que hay para unir todos los puntos del país y esto es absolutamente tremendo bueno este juego automáticamente se convierte después de de Watch Dogs en el que más espero en el que más espero porque me parece un juego me gustan los coches y me gusta el mundo abierto me gusta la saga Test Drive que puede fallar ahí que puede fallar ahí si todo y lo combinamos con una tecnología gráficos sonidos y demás absolutamente acojonante The Crew tiene todas papeletas para triunfar y espero que así sea y que nos deleiten con más partes con mapas más grandes y que cada vez abarquen más y por cierto aprovecho para decir si esto lo ve alguien de Ubisoft que no creo pero bueno a ver si se enrollan y en otra parte nos meten mapeados europeos porque ya empezamos a estar un poco hasta las narices por no decir otra palabra más fuerte de que todos los juegos se ambienten en Yankealandia está bien ver Yankealandia está bien ver Nueva York en 500 millones de juegos diferentes y películas pero los decorados la verdad es que los escenarios suelen ser bastante más variados aquí y las ciudades son bastante más bonitas las que tenemos en Europa y bueno quien dice Europa dice cualquier otra parte del mundo pero por favor sacaría juegos que no estén siempre ambientados en Estados Unidos y el otro juego y ya con esto cierro lo que es el vídeo en sí es el Tom Clancy's The Division bueno aquí podemos ver una demostración del mismo en Nueva York y es un juego de tiros según ellos es un es un juego online masivo es RPG y es de mundo abierto combina las tres cosas ¿qué puede fallar? vemos a nuestro personaje en tercera persona se supone que es un no un mundo apocalíptico pero es un mundo actual pero como como lo que salía ahí de Nueva York era como que hubiese habido un caos absoluto por la ciudad todo por ahí desperdigado hecho una puta mierda y vemos a los protagonistas ahí metiendo tiros en Brooklyn y demás en fechas navideñas o bueno navideñas o invernales más que navideñas en las que vemos que está nevado el decorado pero es absolutamente acojonante es que la nieve parece absolutamente real la demostración que han hecho ha sido en todo momento in game y han entrado en interiores también hechos con un realismo brutal y un juego de luces y sombras absolutamente espectacular y la parte que se ve fuera pues ahí en Manhattan con el punto de Brooklyn y tal es absolutamente acojonante según ellos van a transcurrir también en diferentes ciudades no sé en cuál de momento se ha visto Nueva York pero bueno no se descartaría que ya que tienen el motor hecho para The Crew pues lo aprovechen y lo ambienten a lo mejor también otra vez en Chicago Los Ángeles y otras ciudades la cosa está ahí pero en principio pinta brutal este juego pinta brutal es que poner el vídeo verla ver la demo por vosotros mismos y valorar pero es acojonante es acojonante y este también la verdad es que lo que lo espero con muchas ganas dicho esto creo que ya he hablado de todos los juegos que a mí me interesan me dejo muchísimos juegos en el tintero tanto Fast Party como Zer Party muchos que he nombrado por encima pues yo no sé ahora mismo si pongo un poco así el listado podría hablar de podría nombrar juegos como el TIEF que tiene buena pinta también en plan esto ya sabéis de primera persona juegos como Planetside 2 un juego de RPG esto es un MMO y tal Free to Play Mirror's Edge 2 no sé el Madden el Mad Max Mad Max se me había olvidado hablar del Mad Max bueno un teaser muy pequeño que pudimos ver del juego que se supone que va a estar ambientado en el universo este de las películas de Mad Max posapocalíptico y tal bueno el teaser pinta bien pero no deja de ser un teaser y habrá que ver el juego en acción el juego en acción a ver si pinta tal como tal como parece este juego lo lleva a cabo creo que Sabalance Studios la misma gente que que los juegos estos que no me acuerdo ahora los ambos estos lo diré bueno no lo recuerdo ahora se me ha bloqueado pero bueno es Avalanche Studios los podéis buscar por ahí y ver los los juegos estos que os digo y pinta bien pinta bien el Mad Max es una una película que nos gusta a todos los que nos gustan los mundos estos apocalípticos de ciencia ficción y demás así que bueno vamos a ver en qué en qué acaba y otro es por ejemplo The Witcher 3 The Witcher 3 roza un nivel también muy espectacular un juego de rol que viene a plantar cara a la saga Elder Scrolls y que según ellos pues coge lo mejor de Elder Scrolls y de la saga de Witcher nos plantan en un mundo también abierto y que tiene unos gráficos también muy brutales así una tecnología absolutamente acojonante dicho esto a lo que íbamos lo más importante para los que os queráis pasar a esta nueva generación Xbox One 4,99 en noviembre presumiblemente para de diciembre PS4 a 3,99 100 euracos menos las dos con el mismo disco duro 500 gigabyte en el caso de Playstation se va a poder extraer y meter otro con más capacidad en el futuro y ambos servicios de pago con juegos gratuitos en lo que al online se refiere y juegos pues bueno todos estos que he nombrado y supongo que muchos más de los que hay aquí que he dejado que a lo mejor a mí no me interesan pero que a vosotros si os interesan después de este ladrillaco recomendaros aunque esto quizá lo tendría que haber puesto al principio que a lo mejor os trae más cuenta descargarlo en MP3 o tal con extensiones que hay por ahí que ya sabéis ir escuchándolo a modo de a modo de de lo que es podcast o ponerlo simplemente ahí en en segundo plano ir haciendo vuestras cosas ahí con el con el ordenador y demás a la vez que estáis escuchando esto sin más espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo que va a ser un análisis a fondo de Animal Crossing porque ya estoy disfrutando de él desde el miércoles ahí estoy dándole caña brutal vuelvo a animar a la gente a que comente también a la gente si tiene Animal Crossing y quieren mi número de amigo para agregarme y visitar el pueblo o que visite yo el suyo y tal no dudéis en poneros en contacto conmigo por privado y ya os lo paso encantado la vida bueno corto el rollo ya era necesario hacer este vídeo había hecho el vídeo tras las dos conferencias había esperado que pasaran las dos conferencias de Sony y de Microsoft y era obligado hacer este vídeo en referencia a los nuevos datos que teníamos sobre las consolas así que bueno con esto sobre la mesa que se abra el debate y espero vuestros comentarios y espero veros en el siguiente vídeo venga un saludo a todos hasta luego chau chau